El sector turístico de China vivió tres días de apogeo durante las vacaciones del 1 de mayo con una mayor diversificación de las opciones por parte de los visitantes. Según el Ministerio de Cultura y Turismo, los destinos turísticos en toda China recibieron 147 millones de visitantes locales, lo que supone un incremento interanual del 9,3%. La industria registró unos ingresos de 87.000 millones de yuanes, o lo que es lo mismo, 13.000 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 10,2% con respecto al año anterior. El informe del Ministerio muestra además que las principales opciones de los turistas fueron las visitas a las principales ciudades y al campo y los ecotours. Los tours que ofrecen contenido cultural y educacional relacionados con la Revolución también están en auge.